No hay nada que hacer, Daniela. Las vendedoras de raza son una especie en extinción. Bueno, nadie puede hacer las cosas tan bien como vos, Sophie. Relájate. Ay, sí, estoy relajada. Pero los detalles son los más importantes de toda empresa. A ver, mostrame las fotos de las últimas semanas. Sí, lindísima. Cómo se me complica la vida con las cámaras digitales. A mí me gustaron las fotos de antes, para mí antes. Más de papel. Bueno, no hablas Femes a Sam Photoshop, que bastante bien te trata, ¿o no? Sam Photoshop, ¿de dónde sacaste eso? Ay, Sergio, qué frío es aquí atrás. Baje un poco, por favor, el aire acondicionado. Ay, sí, Sergio, baje el aire. Cómo no. Mire que le vi la cara, ¿eh?